En el día del aniversario patrio, hasta los árbitros llegaban con escarapelas al Capriles. Y llegaban los equipos, y en Olvayredi, como lo anticiparon, llegaba Marcelo Suárez. Intentaba pasar desapercibido, sin embargo, la gente reconocía al exjugador aviador. Ingresaban los dos planteles, portando la tricolor nacional. Se entonarían las sagradas notas del himno nacional para comenzar con un partido caliente dentro y fuera del terreno de juego. Y llegaba el primer gol del partido, despertaba todo el Capriles. Y comenzaban también las indicaciones y la molestia en el cuerpo técnico millonario. Llegaba el segundo gol de Wilstermann, Rodrigo Amaral generaba la algarabía en el Capriles. Ni Oscar Villegas ni Luis Galar se entendían lo que pasaba en el campo de juego. Y cuando calentaba el Olvayredi, la gente reaccionaba así ante la presencia de Marcelo Suárez. Las recriminaciones crecían en el segundo tiempo, con el ingreso del número 4. Y en la primera jugada, este cruce con Rodrigo Amaral. ¿Qué se dijeron? Jimmy Roca le reclamaba a Amaral y él respondía de esta manera. Minutos después, el tercer tanto. Robson dos santos para marcar su segundo gol en el torneo. Y era un duelo aparte entre Marcelo Suárez y Rodrigo Amaral. Y terminaba así el partido, con la victoria de Wilstermann, pero los problemas continuarían al finalizar el encuentro. Digo Sports